¡Muy buenas a todos! Soy ChiogueraFenis y bienvenidos una vez más al canal. Pues en esta ocasión, como estáis viendo, es un vídeo totalmente diferente, ya que me lo han pidido aquí en mi canal, de cómo descargar el emudador Citra, que utilizo para los directos de la 3DS y juegos de la 3DS. Pues nada, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por descargar el emudador de la 3DS Citra. Bien, en primer lugar, vamos a ir a esta página. La página se llama Citra-emu.org, la dejaré en la descripción del vídeo. Esta página es la que proporciona el emulador, los que han creado el emulador, los desarrolladores, y nada, pues simplemente vamos a ir al botón de descarga, Dudoa, ¿vale? Y aquí en este botón descargamos el emulador, ¿no? Si le damos, pues nos saldrá para que descarguemos el emulador. Ahí lo tenemos. Yo como ya lo tengo, como estáis viendo, pues no lo voy a descargar, ¿vale? Voy a cancelar, que es este de aquí, ¿vale? El de la fruta de la naranja. El emulador es compatible con Windows de sistema operativo de X64, ¿vale? Está de 32 bits y de 64 bits. Bueno, pues en este caso el emulador solo es compatible con X64 bits, ¿vale? Decir también de que para saber a qué juego hay que jugar, o sea, para explicarme la compatibilidad del juego, ¿no? Si puedes jugar, ¿no? A este juego dentro del emulador, ¿no? Simplemente vamos a ir a Compatibility, ¿vale? Los juegos compatibles. Y aquí te dice que el emulador, pues puede jugar con estos juegos, ¿vale? Y en algunos juegos, pues como estáis viendo, aquí dice que si es perfecto, pues sale en azul. Si es fantástico, o sea, que juegas bien, pues no tienes bugs ni nada a ver por el estilo, pues sale en verde, ¿vale? Los más jugables, que no tengan bugs y demás, son los creat y perfect, ¿vale? El ok, a veces puede tener bugs, pero puede jugar también, ¿vale? Recomiendo de que si vais a jugar algún juego que esté en ok, pues que guardéis de vez en cuando, por si acaso, si es jugado que sea. Bueno, es jugable, ¿vale? Está el bad, que puede ir lento, depende de tu ordenador, también puede ir un poquito lagueado, en fin. Cuando pone rojo, negro y gris, quiere decir que el juego no es posible jugarlo, o va demasiado lento, o se te va a buguear, o va a viciar, o no vas a poder jugar con él, ¿vale? Entonces, estos son los títulos de los juegos, aquí podéis ver cuál es compatible y demás. Sí quiere decir que aquí no es donde se descarga, simplemente es para ver si es compatible con el emulador de la 3DF, con el título. Y bueno, vamos a pasar a descargar, ¿no? Aquí tenemos el emulador, ¿vale? Pues nada, simplemente hacer doble clic y le damos a hacer ejecutar, ¿vale? Nos aparecerá para instalar el cita, simplemente elegimos siguiente, ¿vale? Y lo descargamos, lo instalamos y demás. Tenemos que instalar siempre, ¿vale? Ahí me dice que tengo ya el directorio ocupado en ese sitio, porque ya lo tengo instalado, ¿vale? Está el emulador Naili y el Canary, ¿vale? Tenéis que instalar los dos, ¿vale? Yo lo voy a instalar, porque me lo acaba de decir en esta ventanita, que yo lo tengo ya ocupado, porque ya me lo tengo descargado, ¿vale? Y he instalado en mi ordenador. Entonces no lo voy a instalar otra vez, pero vosotros seguid las instrucciones de la ventanita de la instalación. Y nada, que instalar los dos, el Naili y el Canary. Y una vez que le instalar, pues, vamos a ver dónde está la carpeta de configuración, dónde está el guardado del juego y demás, ¿vale? Ahora, segundo paso. ¿Dónde está descargado el juego y la carpeta de configuración? Como hemos dicho hace unos momentos, ¿no? Pues vamos a ir aquí, en el archivo, vamos a equipo, disco-c, usuario, en este caso elegimos nuestro usuario. Y aquí, muy importante, vamos a ir aquí, en esta cosita de aquí, que es la URL de las carpetas, la dirección de las carpetas. Vamos a teclear lo siguiente, ¿no? Podemos hacerlo de dos formas, ¿vale? Podemos acceder de dos formas. Bien, podemos acceder poniendo barra, ¿vale? Así, una barra invertida hacia la izquierda. Y ponemos app data, ¿vale? Así, tal cual. La primera con mayocular A, la primera con mayocular D, luego data, ¿vale? Le damos a intro y nos aparece la carpeta oculta, ¿vale? Si veis, está oculta, ¿vale? No está por aquí, como estáis viendo, no está la app data. Bien, estamos aquí en la app data. Pues aquí, en el local, en la carpeta local, es donde se ha instalado el emulador de Citra, ¿vale? A ver si lo vemos. Aquí está Citra. Y aquí tenemos Canary y Nail, ¿vale? El Canary. Aquí está Leche, ¿vale? Y el Nail. Aquí está Leche, ¿vale? Bien. Una vez tenemos localizado la carpeta del emulador, para que nosotros podamos ponerlo en nuestro escritorio, por si en vez de ir a la carpeta o no se nos pone en el escritorio, porque lo más seguro es que se ponga, porque la declaración te lo deja poner. Pero si no se pone, o lo que sea, pues simplemente vas aquí, hacéis, por ejemplo, el Canary, que es el que más se recomienda usar, porque es el que puede correr mayormente los juegos, ¿no? Le hacemos un botón derecho en el archivo exe, vamos a enviar, y el escritorio hace su directo, ¿vale? Y si nos crea, aquí en el escritorio. Una vez hecho esto, vamos a ir aquí. Recedemos a AppData y vamos a ver Robami. Aquí tenemos la carpeta Citra, ¿vale? En esta carpeta es donde se guardan, ¿vale?, los juegos que tú instales y los AmeData. ¿Por qué tú instales? Hay dos clases de extensión de juego. Está la extensión de 3DS y la extensión de CIA, ¿vale? Puedes descargarlo en cualquier formato, ¿vale? De esos dos. No puedes elegir más CIA o 3DS. El 3DS puede ejecutarlo mediante la RUM, ¿vale? Directamente. El CIA no, el CIA tiene que instalarlo en el mudador. ¿Instalarlo dónde? Aquí, en la carpeta RUM y Cita, ¿vale? Aquí es donde se instala. Bien. ¿Dónde se guardan los AmeData? Pues se guardan aquí. Creo que eran DAM. Data. Creo que es Data. A ver, si no me equivoco. User. No, aquí no era. Vamos a ir aquí a SysData. Era por aquí, ¿vale? Ahora, ahora lo va moviendo. Bien, no está por aquí. Vamos a ver... ¿Dónde está? Si es que hay... Vamos a ver... Vale, creo que ya estamos aquí. Sí, aquí está. Aquí está, eso es. Estas carpetas son el título, el título. Vale. Aquí está. Bien, ya tengo localizada la carpeta. Aquí está. A todos, no. Aquí, el mail. Vale. Bien. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ir directamente para que lo veáis donde es, ¿vale? Vamos a ir paso por paso porque lo estamos buscando, como estáis viendo, como lo habéis visto, en directo en el vídeo. Y vais a ver dónde está, ¿vale? Desde la carpeta de AppData, ¿vale? Vamos a ir a Roami. Vamos a ir a Citra. Vamos a ir a... SDBC, ¿vale? Nintendo DS. Y aquí vamos a ir a 0000, 0000, 0000, y vamos a ir a Titles. Aquí vamos a ir al juego. Aquí aparecerán varias carpetas con los juegos, ¿vale? Vamos a ir al juego, si no aquí o aquí dentro, ¿vale? Habéis visto que había aparecido dos carpetas con numeritos. Puede ser o en esa o en la siguiente, donde están todas las carpetas o con los juegos. Cada carpeta tiene su data y su content, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos este juego, 00001, B5100, que es, por ejemplo, el que yo está jugando en directo, ¿no? El Pokémon Ultradora. ¿Dónde se guarda el Save Data? Pues vamos aquí a Data, al 00001, y aquí, el main. Este es el archivo Save, o sea, el archivo de guardado, que se guarda automáticamente cuando tú guardas el juego dentro del modo, ¿vale? O sea, cuando está jugando, vamos a guardar, tal, y se guarda el emunador, ¿vale? Pues aquí, en esta carpeta, es donde se guarda el emunador, ¿vale? O sea, el juego, ¿no? Y luego, otra cosita. ¿Qué decir también? Ahora vamos a abrir, el tercer paso, vamos a hacer, ¿cómo configurar, ¿vale? El emunador de la 3DS, el Citra, ¿vale? En el emunador de la 3DS, Citra, ¿vale? Vamos a abrir el Citra Canary. Si estáis viendo, me dice que hay una devosión disponible, de momento no la voy a instalar, para que luego la instalamos, ¿vale? Si estáis viendo, tengo puesto el Pokémon Ultra Luna, ¿vale? Está todo ok, quiere decirse que es perfectamente jugable, pero que a veces puede laguearse o con un bug. Me ha pasado algunas veces en lo directo. Puede jugar, pero de vez en cuando pasa. Se puede, o no, laguear, ¿no? Entonces, vamos a ello. Vamos a ver la configuración. Vamos aquí a emunación, configurar. Bien, yo tengo que estar con mi configuración. En general, te he puesto esta configuración, ¿vale? Si queréis dejarlo igual, mejor que lo dejéis así, ¿vale? Es una configuración que yo tengo para los directos, ¿vale? Sé que a veces se me ha lagueado en el directo y se ha cortado, lo sé. Pero eso es porque yo tenía un emulador diferente, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es descargarme un emulador original que me han dicho de que es mejor que los otros emuladores que tienen por ahí descargables y jugables. Entonces, yo lo que he hecho es descargarme el emulador original, que es este. Y ya me funciona bien. El problema único que hay, que a lo mejor se puede buquear. Pero, de todas maneras, es el mejor que funciona, ¿vale? Y la configuración sería esta, ¿vale? En general, cuando ha salido la emulación, busca la actualización al iniciar, que es lo que ha hecho. Busca las actualizaciones. Cuando va a iniciar y dice, quiere que actualice, cita, no sé qué. Eso es lo que hace, ¿vale? O bien, que se utilice de forma automática sin que te diga nada, sin que te perdiste, ¿no? Vamos a sistema. Y aquí tenemos el sistema. Podemos poner nuestro nombre. Esto simplemente es para la conexión, ¿vale? La conexión que se puede utilizar, por ejemplo, en los emuladores Citra. Se conecta a un amigo tuyo u otra persona, pero no de fuera, ¿vale? O sea, a la GTS, por ejemplo, no puedes entrar, ¿vale? Pero puedes intercambiar Pokémon de manera local en las conexiones de aquí, ¿vale? En estas conexiones de aquí, tú que entras aquí, entras que estás jugando. Y aquí, pues, aquí te pones el apodo y aquí te pones el filtro del juego. O el filtro donde te digas, en la sala que tú quieras entrar. Entra los dos a la sala. No sé, por ejemplo, ¿no? Que Pokémon Ultra Luna, que es lo que hemos estado aquí hablando. Por ejemplo, la Asia Japan, ¿no? Yo me entro aquí a Asia Japan y me entro a la sala. Y entonces, después de entrar a la sala, aquí podemos chatear con el que vamos a intercambiar. Y al mismo tiempo, va a salir nuestro juego que está intercambiando con ese jugador, ¿vale? Una vez tenemos esto completado, vamos a ir a la emulación y configuración. Como ya hemos dicho, estamos aquí. Y vamos a seguir configurando nuestro Citra. Vamos a ir a Sistema. Y aquí, como hemos dicho, pues, ponemos nuestro nombre. En este caso, YouTube, pues, pues, Tichero, que tal. Y nuestro toque que queremos usar para el online, ¿no? Para el online, ¿no? De forma local, como ya he dicho, ahí abajo, ¿vale? Luego, vamos a audio. Y aquí, el motor de salida, por ejemplo, el auto, QB, S12D, depende del ordenador, lo que aguante y cómo funcione el audio. A veces tiene una mejora. Yo no sé, el QB puede hacer una mejora. No sé, unos cuantos de audio de mejora, unos cuantos primer audio. Puede ir mejor, ¿no? Y el S12D2 puede ir a lo mejor, mejor o peor. Depende de tu ordenador, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Y activar extensión de audio. Y aquí lo que vamos a hacer es elegir nuestro dispositivo de audio. ¿Qué tenemos? Unos auriculares, unos altavoces, pues ahí lo elegimos, ¿vale? En este caso yo tengo unos altavoces, lo elegimos. Y aquí establecemos el volumen del volador en el que estamos jugando el juego, ¿vale? Y la cámara, esto es para que cuando nosotros tengamos una webcam, una cámara, por ejemplo, arriba de la derecha, pues estoy yo aquí con la cámara, ¿no veis? Y nada, pues simplemente vamos a configurar cámara. Y si la queremos usar, pues simplemente vamos a la frontal, ¿vale? Complicación, cámara de sistema. Luego tenemos la cámara que queremos usar. Y la posición en la que queremos usar. Si como horizontal, vertical o invertida, ¿vale? Y de momento no la voy a poner porque yo ahora mismo si le doy, pues no va a salir. ¿Por qué? Porque ahora mismo la estoy usando para el vídeo, ¿vale? No tenéis que usar la webcam en este momento. Simplemente tenéis que utilizarla para el emulador. Si la utilizáis para otro programa, en el mismo tiempo que utiliza el emulador, no va a salir como me está saliendo ahora. La estoy utilizando ahora mismo para el vídeo, ¿vale? Como estoy viendo arriba de la derecha, está la camarita. Pero no me sale porque por eso está en negro. Ustedes, cuando la estáis usando, pues simplemente le dais y os va a salir, ¿vale? Cuando juguéis a el emulador, pues os va a salir la camarita derecha y podéis o bien grabar con la camarita, o bien quitar la camarita podéis jugar sin camarita. En fin, lo que vosotros queráis, ¿vale? Vamos a ir al gráfico, importante aquí. Yo limito la velocidad a 100, ¿vale? Pero si lo queréis más rápido, lo que sea, le quitáis la limitación de velocidad y el de 1 a 2, en vez de 100%, te va a correr a más porcentaje. Pero a lo mejor a ti te gusta ir a velocidad real o normal, ¿no? Pues vamos a poner a 100%. Después, digamos, el indicador de hardware, y aquí depende de lo que tu ordenador soporte, ¿vale? Depende de la gráfica que tengas, depende del soporte del ordenador que tengas, pues pones depende del nativo, quito del nativo, 3D nativo, ¿bien? Hay una configuración de resolución que es de 400x240, 800x240, 1200x720, así, unas cuantas resoluciones. Yo tengo puesto a 3 nativos, o sea, la mínima de 720 para que sea alta calidad. Usted a lo mejor, pues no sé, os dejará correr menos o os dejará correr mal, depende de la gráfica que tengáis o el soporte del ordenador, lo que aguante, ¿vale? Le damos a activar el sombrador de hardware, ¿vale? Es importante para que pueda funcionar bien, y aquí, yo lo tengo cliqueado, ¿vale? El sombrador de geometría preciso. Hay gente que no lo tiene cliqueado, eso depende de lo que aguante tu ordenador otra vez con el emulador. Si funciona bien con el sombrador de geometría preciso, lo ponéis, ¿qué no? Pues lo quitáis, yo lo tengo puesto porque el mío funciona así correctamente, ¿vale? Y aquí, pues, el tipo de pantalla, pantalla única, conjunta, pantalla por defecto. O sea, el tipo de pantalla que queráis, si lo queréis así en horizontal, si lo queréis en grande, en chiquitito, en fin. El juego, me refiero, la pantalla de emulador, ¿vale? Una vez que, yo lo tengo para tener antes porque el formato que yo estoy utilizando es para obviento, ¿vale? Y luego, aquí por los controles, pues, ponéis los controles que vosotros queráis. Por ejemplo, el botón A, yo le pongo, pues, toda la Z, el botón B, la X, el X y A. Por eso que hacía la configuración de botones que vosotros creáis correcta para ustedes, para estar más a gusto, mientras estéis jugando, ¿vale? Y, nada, pues, simplemente le damos a OK. Y una vez tengamos todo esto dicho, pues, ya estamos situados, ¿no? Ya hemos completado todo lo que tenemos que hacer para jugar. Vale, pues, dos formas de jugar ahora para el emulador Cicla. Bien, la primera, con el juego, extensión 3DS. ¿Cómo se abre este 3DS? Pues, simplemente, ahí ponemos archivo, cargar archivo, y aquí vemos que pone ejecutable. 3DS, ELTI, APP, ¿vale? Todas las extensiones son compatibles. Lo más general es 3DS, ¿vale? Entonces, vamos a descargar en el escritorio que está aquí, Pokémon Omega Rubi. Y aquí vemos como el emulador, pues, me reconoce el juego, ¿vale? Y, directamente, sin ni siquiera instalar nada, pues, ya podemos funcionar y jugar al emulador, ¿no? Con el juego, ¿vale? Al juego, ¿vale? Con el Pokémon Omega Rubi o cualquier otro juego, ¿vale? Aquí vemos que funciona perfectamente, ¿vale? No tengo pantalla guardada, así que, en principio, será así, ¿vale? Lo que ya os he dicho, el modo de ventana, se puede cambiar el estilo de ventana a pantalla única, por ejemplo, ¿eh? Se pone más o menos más grande, ¿vale? Pantalla y pantalla, pantalla conjunta, ¿vale? Pantalla y pantalla por defecto, así, ¿vale? Yo leo pantalla, ya que vea el que tenía, ¿vale? Vamos a cerrar el emulador, ¿vale? Para, ahí. Esa es la primera forma. La segunda. Los extensiones Cia, ¿vale? Los extensiones Cia. Tú te descargas un juego de Cia, pues, simplemente le damos a Archivo, Instalar Cia. Busca el juego Cia, lo abres, y automáticamente, aquí abajo, debajo del filtro, te va a aparecer como una línea que va yendo así en verde, por un poquito a poco, ¿vale? Y una vez que llegue al final, ¿vale? Pues, nada. Simplemente, ya está instalado el juego. Si no aparece aquí, reinicia el emulador, cerrándolo y abriéndolo de nuevo. Y si lo aparece, pues de puta madre, ¿no? Siempre tenemos que abrir el juego de que tenga mayor gilas, gilas, ¿vale? Esto simplemente es un emulador de memoria. Entonces, aquí simplemente le abrimos doble clic al juego, ¿vale? Y aquí se abre el juego, después de haber instalado el Cia, ¿vale? Este, por ejemplo, corre muy bien, pero va un poco más lento que Romina Rodin, ¿vale? Hay unos juegos que irán más lento y otros que irán más de pincel. Este, por ejemplo, va probablemente la intro, pero luego, por ejemplo, ¿veis? Va normal. Hay algunos juegos que la intro irán más despacio, otros irán más rápido, pero lo que es el juego, si lo ponéis 100%, debe iros bien, ¿vale? No se tenga el emulador con menos rendimiento y menográfica, ¿vale? Bien, pues, una vez dicho esto, ¿vale? Vamos a ver dónde se descargan los juegos. Ahora vamos a ir, vamos a cerrar el emulador. Vamos a ir aquí a esta página, ¿vale? O esta. Porque esta o esta, bien, si sois fan de los torrents, ¿vale? De discómez, de torrents, ¿vale? Pues todo esto, pues vamos a irnos a portalrooms.com, ¿vale? Aquí, barra E, lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si no sabéis. Y vamos aquí a 3.10, vamos a run, ¿vale? Y aquí podemos descargar que queramos, ¿no? En este caso, mira, podemos dar nuestro texto alfa. Descargo Europa, descargar para el emulador Citra, ¿vale? Importante, pues nada, descargamos para el emulador Citra, a ver si nos dejan, ¿vale? Esperamos estos segundos para el emulador Citra, en fin, hay muchas secuencias de que tienes que esperar segundos, tienes que darle otra vez, tienes que saltar de anuncios, en fin. Vosotros, seguid los pasos y los descargas ahí, ¿vale? Una vez que descargamos, pues simplemente jugáis y ya está. Importante que, si un juego en 3D, si no te funciona, es porque ese juego no está desencriptado. Como veis, pone desencriptado de Citra emulador. O sea, para jugar juegos en Citra, tiene que haber desencriptado la run para que puedan jugar. Como veis, el juego en este caso está desencriptado, tú te das el de Citra emulador y ya está. Y puedes jugar. Eso con cualquier juego, por ejemplo, Ultra Zoom, ¿no? Por ejemplo, otro, otra Zoom, ¿eh? De desencriptado por Artista, emulador, aquí lo veis. ¿Vale? Eso, pues si soy fan de Torrents. Si no, pues, yo he encontrado otra página que es www.gamesorochi.com, ¿vale? En la que tiene aquí juegos, ¿vale? Si vas aquí a Runes y Nintendo, Nintendo 3DS, desencriptado, todas las Runes, ¿vale? Pues aquí te salen todas las Runes y podemos descargarlo por Open Loa, por Mediafire, por partes, ¿vale? Entonces, si no eres fan de Torrents y eres fan de servidores de descarga, Mega, Mediafire, Open Loa, en fin, hay varios, ¿no? Pues simplemente te vas a esta página y puedes descargarlo, pero por partes. Porque hay veces que lo descargas por partes, otras veces lo descargas entero. Depende de cómo lo haya subido el que ha proporcionado el juego, ¿no? El que lo ha subido a ese servidor. Y luego tú lo puedes descargar normal y correctamente. Es lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, le damos a Mediafire, ¿no? Y aquí, pues, dice, espera un segundo. Mira, el Entregas nos dice que tenemos que activar la blog. Pues, desactivamos la blog. Pausando los sitios web, actualizamos otra vez y tenemos a blog. Y nada, pues, aquí tenemos el Cacha. Nos solucionamos el Cacha. Le damos a Cling Continuar aquí abajo, que es donde nos sale, ¿veis? Aquí nos sale a veces el anuncio. Bueno, pues, cerramos el anuncio. Pues, vamos otra vez a darle a Continuar. Aquí dice, espera otra vez. Cuatro segundos, no sé qué. Venga, va. Sí, a veces nos salen el critiros y esas cosas. Porque son anuncios, ¿vale? Simplemente. Lo que ya os digo. Aquí, por ejemplo, tenemos que darle al link ahí está aquí arriba. Que es link. Si no sale a la primera, cerramos. Vuelvemos a abrirlo otra vez. Aquí no vuelve a salir. Cerramos. Bien, como ya hemos visto, cerrando el anuncio y demás. Volvemos a la página inicial, como hemos estado viendo. Y aquí, pues, simplemente le damos a Descarga. Este ocupa un giga y trescientos vegas. Le damos, lo descargamos y lo guardamos, ¿vale? Si no es mi chiquita, me diría File. Una descargada, pues, simplemente, si es Cia, lo instalamos, como ya hemos dicho. O, pues, si es 3DS, pues lo descargamos y lo corremos, ¿vale? Y... Nada más. Dicho esto, y ya hemos terminado el vídeo, espero que disfrutéis del emulador. Lo dejaré todo abajo en la descripción del vídeo, tanto las páginas, emulador y demás. Y... Nada más. Un saludo. Y espero que tengáis muchas diversiones con los juegos de 3DS. Hasta luego. Nos vemos luego para más en el directo de esta noche con Pokémon Ultraluna, ¿vale? Así que nada. Dicho esto, un saludo. ¡Chao, chao!